Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar unas patatas a la riojana. La voy a hacer a mi manera y quedan fabulosas. Es un guiso que siempre queda bien. Así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo. Vamos a comenzar con la receta y tendremos puestas las cuchillas. Lo primero que vamos a hacer será picar la verdura, que por aquí tengo cebolla, tengo pimiento verde y los ajos. En mi caso lo pico siempre muy pequeñito porque tengo nenes en casa, así que le doy al turbo como unos 4 o 5 segundos y será suficiente. En vuestro caso, si queréis que la verdura se vea, pues directamente lo podéis poner a velocidad 6 unos segunditos y dejáis la verdura a vuestro gusto. Pues bien, una vez que ya tengamos la verdura bien picada, vamos a bajarlo todo al fondo de la jarra porque ahora vamos a añadir el aceite de oliva y lo vamos a sofreír. Mientras, os recuerdo que todos los ingredientes bien detallados os lo voy a dejar anotado al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo. Y una vez tengamos el aceite en la jarra, vamos a cerrar nuestra mambo, el cubilete lo dejaremos dejado de caer y ahora le vamos a programar 7 minutos a velocidad 1, 100 grados y la potencia al 7. Pasado el tiempo, vamos a agregar con cuidado y tendríamos ya la verdura sofrita, así que vamos a seguir con la receta. Y por aquí tengo el chorizo y la patata, que son los ingredientes principales de esta receta. Así que por aquí le vamos a añadir la patata, que como podéis ver la tengo cortada en trozos. Y por aquí tengo el chorizo y tengo también la cucharadita de la carne del pimiento choricero, que como podéis ver yo la tengo congelada, que la conservo así. Por aquí arriba os voy a dejar el tips para que también la podáis conservar y así os dure muchísimo tiempo. Además vamos a incorporarle el caldo de pollo o también lo podéis hacer todo de agua. Yo en mi caso le he añadido una parte de caldo de pollo y por aquí le voy a poner un resto ya sí de agua, pero vosotros podéis ponerlo o todo de caldo de pollo o todo de agua o como yo he hecho, la mayor cantidad de caldo y un poquito de agua. Le vamos a añadir un poquito de pimienta molida, le vamos a incorporar la sal. Vamos a moverlo para distribuirlo todo bien y fijarnos de que todo quede cubierto por el caldo. Y ahora ya cerraremos y vamos a cocinar nuestras patatas a la riojana. Aunque comentaros que se me olvidó ponerle la hoja de laurel y la pizca de pimentón dulce. Así que añadírselo vosotros porque yo luego se lo tuve que añadir por el bocal. Y ahora le vamos a programar 35 minutos a velocidad 0, 120 grados y la potencia al 7. Y pasado el tiempo ya tendríamos lista la receta. Ahora una vez abierta, la verdad es que huelen súper bien. Vamos a comprobar si tenemos las patatas tiernas. En mi caso las tengo perfectas. Esto dependerá también de la patata que estemos utilizando y de lo grandes que la hayamos cortado. Y como podéis ver aquí este es el aspecto que tienen. Que bueno, simplemente las dejé reposar como unos 5 minutitos. Y aquí ya las tengo emplatadas. Que como podéis ver es un guiso, una receta tradicional. Que con poquitos ingredientes sale una receta muy sabrosa. Así que espero que os guste y que la pongáis en práctica porque merece muchísimo la pena. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal, de dejarme tu dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo.